Hola mis amores, estoy aquí ahora en Mule aquí vine a Mule a comprar unas cositas que me hacía falta aquí yo compro estas cositas del baño y aquí compro también mi velita dolor ahí esa parte de ahí, ¿no ves? esa parte de ahí el fondo es de vela y compré algunas velitas que me gustan estas con olor y aquí estamos en la parte de menage y de todos los acondicionadores y cosas para los olores y todo hay para todos los gustos mis amores yo compro este que utilizo para siempre en el baño yo tengo este que es de la marca Erewick este me gusta mucho entonces, pero este vale 7.90 hay diferentes tipos de modelos y hay diferentes tipos de olores hay diferentes tipos mis amores y esta es la otra marca, Glade pero el mío es Erewick tenemos aquí, ¿no ves? diferentes tipos de... de... como decir... diferentes tipos de nombres de marca y aquí tenemos lo que se ponemos para el BC mis amores aquí tenemos este este es el WIC el... el de... Frisch este Frisch vale 3.55 pues generalmente compro para poner el baño lo compro en la Migros son un poquito más baratos estos son buenos yo fui a comprar el otro que es un poquito más económico y me dura cantidad en la Migros un día probaré ese pero no he probado ese como ven mis amores aquí muchísimo esta tienda de Mule me encanta también aquí te encuentras todito para todos los precios porque hay muchas cositas que son de buen maché aquí tenemos los productos de la parte de... de... la Ménage y bastantes cositas ¿no ves? bastantes cositas tenemos aquí Breit Power de Toll Silly Van bueno y tenemos todo tipo de modelo aquí este para Antical Care aquí tenemos de todo esta tienda de todo aquí como ven, ¿viste? no sabe uno qué producto va a llevarse porque la verdad que hay bastante bastante producto mis amores bastante producto ahí tenemos para el piso aquí abajo como ven hay de todo de todo en esta tiendecita me encanta esta tiendecita mis amores esta marca es buena de Toll esta marca es buena mis amores tenemos aquí Sanitol ahí como ven bueno hay bastante bastante trucos bastante cositas la verdad bastante mis amores pero bueno yo vamos a lo que yo venía mis amores porque no hay que comprar no hay que comprar todas las cosas pero ahí vemos hay muchas cositas aquí mis amores bueno yo cojo mi chario ya compré las cositas que yo vine a buscar tenemos aquí hay un poquito chario compré estas cositas para poner al baño y lo pongo en el salón y el cuarto también me encanta esto no hace daño cuando tú estás humiendo y dura cantidad estas cositas entonces lo compré de lavanda que me gusta mucho y compré este spray para el baño tengo en la casa pero me encanta este de lavanda me encanta mis amores y las velitas me gustan mucho las velas aquí valen 65 céntimos si, si te vine a buscar entonces vamos mis amores vine a buscar eso y vamos a una vuelta y después nos vamos mis amores miren, miren, miren aquí es de todo en esta tiendecita mis amores de todo, de todo si, si, si mira tenemos esta aquí para poner reforzar para los culotes negros mis amores estas son más algaditas a 1.35 y tenemos aquí esta en blanca a 1.50 es para todos los gustos y para todos los bolsillos mis amores esta tienda viene en mucha espesor y, si, si aquí tenemos para a ver que tenemos aquí que tenemos aquí ah, sensitivo no, ve esto es para hombre med med no es la marca med no esta es la marca no, no esta es la marca med la marca med si tenemos aquí para si, si a ver de spray si a ver mis amores si, si es la marca se llama así la marca mes esta es la marca med mis amores aquí tenemos esto para no te hace algún algún bobo como decimos los niños bobo aquí bueno la marca es la marca bueno mis amores voy para el lado allá para ver si veo otra cosa que mis amores esto en la parte está aquí de los peines estaba mirando los peines aquí como vimos allí en la en la botica de Cofor estoy mirando aquí aquí en en Mulea los precios de esta de estos hola mis amores de nuevo con ustedes mis amores lo siento muchísimo porque estaba en la estábamos no sé si se acuerdan en la tienda esta de Mulea y mis amores quería grabarle otras cosas pero lo siento el teléfono se acabó se quedó sin batería mis amores y entonces no me había dado cuenta y este porque se pone oscuro y cuando mira a ver el niño ya no tenía nada de batería así que lo siento mis amores porque no pude grabarle más lo siento mucho pero bueno ya claro que pasaremos otro día claro que sí que pasaré a mí esta tienda me gusta muchísimo pero bueno ya estuve la otra vez y creo que algunas cositas se les montré a usted pero pasaremos claro que sí entonces les voy a decir algunas cositas que compré en Mulea bueno aquí ustedes van a ver otras cosas que no son a Mulea porque vine y pasé por la migro porque ustedes saben ensaladita la ensalada se acaba rápido a mí me encanta la ensalada la ensalada todavía me encanta y son cositas que se acaban muy rápido y el yogur el niño mío pues claro el gouté y la escuela ya ustedes saben y compré esta fresa que tengo que lavar y todas esas cosas que debe haber algunas que estaban en en rabé en sordo mis amores y entonces tengo que lavar y esas cosas esta fresa vamos a ver que tal vamos a ver que tal la fresa y el pasito tostado me queda allí como la otra que yo compré pero para tener en reserva si si para que no me falte y serían este de confrere que ahora el niño le gusta el confrere antes no se lo comía y ahora se lo comen y entonces ya para tener ahí en reserva mis amores es confrere de nueve tiene 500 600 gramos tiene 600 gramos y compré eso en la migro como ustedes ven y esto como ustedes ven que es la botellita esta de agua gaseosa es bueno para la digestión y entonces ya mucho tiempo que no he comprado la verdad yo dije voy a comprar porque a cada rato y este es de limón sin light este es light al igual que esta coca cola es light también que yo la compro que es light y entonces aquí tenemos otra bebida gaseosa dos pomo gaseosa que compré y en una de limón y el otro de coca cola pero es light entonces para tenerla ahí porque me gusta cuando si tengo un poco para la digestión es bueno un poco de de agua gaseosa entonces la compré para tenerla ahí mis amores valen a 55 centemos así que no es tan caro entonces aquí esto como ven esto si lo compré en mule ¿no ves? está la marca aquí compré la marca M mule mis amores en mule y entonces compré este peine mientras tanto porque esto es me costó no me acuerdo si doy pico tengo que mirar el papel este peine claro estos son de los maluchos porque los otros que son más fuertes valen 20 francos entonces dije bueno vamos a esperar vamos a perder semillas con ese malo para después comprar uno bueno porque que va estos se parten y son ya ustedes saben y entonces compré tres velitas a 65 centos una naranja una roja y una amarilla me encanta de vez en cuando poner velas y y y le pongo si a a mi papá que está en el cielo y entonces mis amores compré esto ¿no ves? de la marca aquí ven la marca de lavanda me encanta ¿no ves? y barnilla me encanta blink de la marca blink y compré esto para ponerlo me gusta mucho en los cuartos y en el salón y como dura cantidad cantidad y esto no no son malos para uno poder respirar y esas cosas no son nada malos y entonces ellos se van poco a poco gastando poco a poco y son de lavanda me encanta y dan olor riquísimo antes sí que compré tres como ven y esto que es para para el baño me encanta este de lavanda y entonces eso fue lo que compré en mulet y compré otras cositas en mulet pero sorpresa mis amores se lo voy a mostrar en el otro video voy a hacer un video especialmente para eso son dos o tres cositas que compré en mulet de maquillaje y se lo voy a mostrar en el otro canal mis amores entonces ¿no ves? eso lo compré en mulet y las otras cositas sorpresa entonces gasté en mulet mis amores 50 25 gasté en mulet y en la migro compré esas cositas nada más y fueron 10.60 y entonces bueno ya ustedes saben mis amores estamos aquí ya hoy es un buen día mis amores con bastante sol un poco frío sí pero bueno hace bueno y entonces mis amores nos vemos voy a subirle esto con los otros videitos que tengo que subirlo poco a poco y las otras sorpresitas se las voy a mostrar en el otro video así que y algunas fotos que las voy a subir por instagram así que los quiero mis amores que tengan un buen día que terminen un buen día con mucha salud mis amores porque ustedes saben belleza mucha salud qué belleza se sobra así que los quiero besos mis amores mis tesoros que tengan un buen día chao los quiero a sorpresitas chao hola mis amores mis tesoros buenos días ya casi buenas tardes mis amores viniendo ahora del trabajo espero que estén bien mis amores que han pasado casi un día que no se han terminado todavía bien con salud que es lo principal mis amores miren que frío que hace mis amores miren miren el aire que hace el viento que hace miren como está como están los árboles y está ya para llover ya miren allí arriba como ha caído nieve allá arriba mi madre que frío que hace mis amores ay dios mío frío no nos quiere dejar mis amores que va de ninguna manera ay mis amores quería hablarle de los buenos días lo siento por la mañana salir bien temprano que tiene que ir para el trabajo y verdad que no tuve casi ni tiempo mis amores por ahora le digo buenas tardes buenos días y buenas tardes ya entonces mis amores pues así vamos miren miren no está lloviendo todavía pero hace un frito que ustedes saben bueno quería saludarlos y pasáis como están y decirle que estén bien y todo lo bueno si mis amores vamos a ver después que esto acontece después para grabarle a ustedes mis amores así que los quiero besos hola mis amores ya estoy aquí adentro mis amores ay dios mío que frito hace mis amores voy a hacer esto rapidito que voy a buscar rápido a mi niña mis amores ordenando todas estas cositas que cuando viene del trabajo que compré y a buscar a mi niña para bañarse mis amores y hacer la comida voy rapidito y entonces mis amores para salir del trabajo mis amores compré esta fresa a mí me encanta la fresa y el niño también vamos a ver las otras que compré me salieron riquísimas buenísimas no había ninguna mala y me salieron buenas las compré en la migro pero estas las compré en la ADN si en la ADN en la ADN a 1.75 las compré vamos a ver cómo me salen estas las veo bien las veo bien y a mi niño le encanta entonces compré esto también que se me había acabado que me gusta mucho comprar compré esto y comerme esto que lo que quería decir ya se me trae hasta la lengua entonces mis amores compré esto que me gusta mucho es un sirope de fresa comerlo con la fresa y al niño le gusta mucho también ¿no ves? es para la fresa me encanta mis amores me encanta entonces lo compré vale 2.40 y compré la vanilla que me gusta mucho para echarle a flan mis amores esta vale 8 francos casi 8 francos 7.80 8 francos ¿no ves? aroma natural ¿no ves? de vanilla me gusta mucho porque ya no tenía ya entonces dije voy a comprarla porque me gusta siempre echarle a al flan y esas cosas a los dulces que uno va a hacer me gusta echarle un poquitico de vanilla entonces compré este vino tinto rosa ¿no ves? compré este vino que lo utilizo para las comidas para las carnes como uno quiera hacer y entonces compro este que es para potizarlo para las carnes y esas cosas y compré también esto aquí vino seco no es como el de Cuba mis amores no es como el de Cuba pero bueno ustedes saben cuando no hay pan es que sabe y entonces esto lo utilizo también se llama vino van blanc y entonces para mí tiene un saborcito como vino seco sí no es rico de Cuba pero bueno me gusta y lo puedo utilizar para las carnes también me encanta todo va en las carnes y compré este pancito tengo todavía ahí porque a niños le gusta mucho en el desayuno y entonces me gusta tener siempre ahí que no me falta pan de butter no es brioche este lo compré en ADN vale 2.95 y las amandas que me encantan mis amores me encanta comer amandas y es bueno y es bueno para la salud y entonces compré las amandas 2.50 me cuestan en ADN y compré las pasitas mis amores rasant sec rasant sec es francés y me costó un franco mis amores 250 gramos en ADN que más compré compré hamburguesa al niño le gusta mucho pienso que esto lo voy a hacer hoy mismo mis amores con pasta lo voy a hacer hamburguesa de boff como ven ahí 5.50 y tiene 400 gramos compré pepino todavía tengo la mitad en el frío y entonces compré este enterito creo que costó unos 40 algo así esto lo compré en ADN también y compré estos tomáticos mira que grande están vamos a ver como sal en ADN también compré lo compré también también los compré Miriam habla bien los compré en ADN mis amores y entonces están bastante grandecitos que más compré en ADN como ven ADN compré este jamoncito 265 de puerco y compré esto lo compré antes mis amores porque esto es para poner a la fotocopiadora que ya no tenía y estaba fotocopiando en la posta y que va y entonces tienes que te hace falta un papel tienes que ir corriendo a fotocopiarlo allí a 20 céntimos la hoja no no que va lo compré y así yo tengo para fotocopiar lo que me hace falta cualquier documento que va dije lo voy a comprar y esta es la marca de la fotocopiadora mía y lo compré 20 francos casi 20 francos en ADN en ADN en antes ni ADN estoy yo con ADN mis amores entonces compré en ADN compré este de chocolate ¿no ves? este pez de chocolate tiene 72% de cacao y es bueno de vez en cuando ahí me dura cantidad porque me como un pedacito porque es bueno para la salud comerse de vez en cuando un pedacito de chocolate negro que tenga bastante por ciento de cacao ¿no ves? este lo compré y compré este también que le gusta al niño porque al niño claro no le gusta ese de el prieto de chocolate ese no le gusta y compré este de leche de vez en cuando le doy un pedacito y compré este 50 céntimos y este me costó 1.25 1.25 y bueno eso fue lo que compré mis amores porque era realmente lo que me hacía falta y entonces ahora voy a guardar todo eso rápido para ir si busco mi niño mis amores para preparar para bañarse y comer y así mis amores pues si hace un día frío bañarse con el agua bien calentica mis amores porque la verdad que frío no nos quiere dejar mis amores es increíble increíble mis amores este tiempo bueno la atmósfera está muy cambiada mis amores muy cambiada bueno mis amores no lo castigo más mis amores lo voy a dejar y entonces como ustedes saben les subiré subiendo videitos de vez en cuando y mientras tanto los juguetes que pueda y entonces así va la cosa mis amores así que los quiero que tengan un maravilloso hermoso día jueves ¿cuánto estamos hoy Miriam? ¿cuánto estamos hoy? oh ya se volvía hasta los días hasta la fecha a ver el lunes fue 7 ¿no? 6 ay ya ni me acuerdo no sé si estamos ni me acuerdo mis amores bueno no importa entonces mis amores los quiero y que tengan un buen día y ustedes saben mi lema mis amores salud que belleza se sobre suscríbanse mis tesoros mis amores compartan mis amores para que a veces el canal va subiendo poquito a poquito y con gente linda preciosa y los quiero y ustedes saben buena salud mis amores chao que tengan un buen feliz jueves no sé cuánto estamos si a 10 a 9 no sé bueno mis amores disculpen bueno los quiero chao oye tú si suena para que no juega para que yo soy pelada de cena oye tú si suena ya que no es casualidad lo mío está directo en pena oye tú si suena que se cae bien para que no juega